Es importante que prueben el presupuesto porque ayudan mis maestras y maestros para ayudar a los otros estudiantes que podamos aprender bueno, más mejor. Si no prueben eso, por supuesto, no podemos aprender mejor. Va a ser un poquito difícil porque los maestros no van a tener las cosas para ayudarlos a aprender.